Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de que pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro o algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar ¡Gracias! 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 Quiero cometer el error Más grande del mundo Y navegar en kayak De Miami a La Habana Quiero tomarme un café Viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús Que si está que aparezca Y que me corten la luz Pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero empezar otra vez Y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán De las causas perdidas Y ver salir a papá Y ver salir a papá Convenciendo a mi madre Quiero escucharte Quiero escucharte decir Quiero vivir sin un guión Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra A la vez se dañó Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle heripí A la luz de la luna Quiero lavar en el mar Lo que no sea futuro Quiero saber que es por mí Y quiero correr por ahí Mientras trepo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras trepo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida ¡A la mi herida! El problema no es hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juez, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió Porque nos duele tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele Estás a cientos de kilómetros Estás a cientos de kilómetros Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Les tocan a la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz ceñón del barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Les tocan a la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Les tocan a la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Acompañame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama Sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender Que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Y yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto De abrazarnos sin contacto No en tu sitio Yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo De tu piel a contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme Del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo El reloj de pared Anunciando las seis veintitrés El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Ya son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Me dice si se vive aquí Te guste o no Y la nostalgia pone casa En mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo Era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú Voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Me dice tu estrategia Te arruinó No queda más que ir aprendiendo A vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vuelta hacia atrás Como duele gastar El instante en el que tú ya no estás Como cuesta luchar Con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve veintitrés Y el cadáver del minuto ¿Qué pasó? Se burla de mis ganas De besar La foto que dejaste Puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vuelta hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar 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 Señoras y señores Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor, porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora De este diez años menor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Música 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 Señora Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Señora Y esa grasa abdominal Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Música Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Música Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Música Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Música Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer Que es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora De este diez años menor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor Señora No le quite años a su vida